Ondas de choque plus sec aporta excelentes resultados en estética corporal, especialmente en tratamientos de celulitis, adiposidad y alteraciones de la microcirculación. En fisioterapia se indica en tendinopatías, puntos gatillos, contracturas musculares y fracturas sin consolidación, entre otras aplicaciones. El equipo entrega ondas mecánicas de presión y alta densidad de energía desencadenando la reparación tisular. Aporta efectos de tipo analgésico y antiinflamatorio, cambio en la densidad de los tejidos, angiogénesis y aumento de la permeabilidad de la membrana. Onda de choque plus sec cuenta con pantalla táctil de 10 pulgadas para una óptima usabilidad y 33 programas preestablecidos. Se provee con un mango y 3 aplicadores para adaptar el tratamiento a diferentes zonas de trabajo. El profesional puede además adquirir como opcionales 7 aplicadores disponibles. En esta versión plus, ondas de choque plus sec se presenta en gabinete de pie con un diseño elegante y funcional para una presencia destacada en el consultorio. Gracias por ver el video.